La cosmética es un mundo que te engancha. Me hubiese encantado, en el momento en el que iba a decidir mi futuro, haber tenido referentes. Mi pasado, presente y mi futuro son y será la ciencia, y ojalá pueda ayudar a la próxima generación de mujeres científicas. Es importante saber hacia dónde quieres ir, aunque luego tu rumbo cambie. Cuando descubrí todas las opciones laborales que había dentro del mundo de la ciencia, se me abrió un mundo nuevo de posibilidades. Nunca hubiese imaginado que acabaría donde estoy. Yo sabía que quería ayudar a los demás, y poder aportar mi granito de arena me hace muy feliz. La ciencia me ha acompañado toda mi vida, y me apetece mucho poder inspirar a jóvenes para que también formen parte de las suyas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video